Desde que soy chica, que quiero ser actriz, a eso de los 6-7 años empecé actuación y hasta el día de hoy que sigo. Pero ahora tengo 17 años y el año que viene voy a estudiar licenciatura en actuación en la Universidad Nacional de Artes. Pero hay algo que me pasa normalmente. Cuando alguien me pregunta qué es lo que voy a seguir, qué voy a hacer en el que viene y respondo actuación, a la mayoría parece molestarles, parece convertirse en especialistas de la carrera, como si supieran cómo me va a ir a mí en el futuro. Y empiezan los comentarios como, no vas a ganar nada de plata, no pensás si estuviera en una carrera en serio, te vas a morir de hombro. Al principio me molestaba muchísimo esto. Entonces empecé a gritar estos comentarios respondiendo, no sé, o tratando de responder otra cosa, que iba a seguir otra carrera, cuando no era verdad. Pasé mucho tiempo enojada, pero después me di cuenta por qué pasaba esto. Desde que somos chicos, en el colegio se nos inculca qué es importante y qué no. Por ejemplo, con las materias como matemática o biología, se le da muchísima importancia. Y no digo que no haya que hacerlo. Si es lo que termina pasando, es que la materia arte, por ejemplo, termina siendo una materia no trocal, una materia no importante para el resto de los alumnos. Así es como la escuela, implícitamente, nos inculca qué es importante y qué no. Lo mismo pasa con la educación física o con música, por ejemplo. En el caso de la música, la escuchas con tus amigos, la escuchas en tu casa, tranquilo, no en el colegio. Lo mismo pasa con el arte, es solo para jugar, más o menos. Y con el fútbol, o con la educación física en sí, con el deporte, lo haces en tu casa, con tus amigos también. La mayoría de los adultos parece decirnos, seguí lo que realmente te raciona, lo que realmente te gusta. Pero en el momento en el que elegís una carrera, que no es organización de empresas o abogacía, parece malestarles. Hay algo que además pasa en la escuela. Es que por lo general, la materia arte se convierte completamente en lo plástico. Y el arte no es solo eso. El arte también implica el baile, la fotografía, la música, el canto y muchísimas más. Si nos olvidamos de esos enfoques, nos estamos olvidando un montón de maneras de hacer que al alumno le guste el arte. Se quiere dedicar, encuentra una pasión o encuentra un hobby. Entonces, el arte es importante y también ayuda a fomentar nuestra creatividad, a crear nuevos proyectos. Y la creatividad es importantísima para el futuro. Si lo pensamos hoy en día, por ejemplo, un celular, o una lavisera, o una simple caja de cartón, a alguien se le tuvo que haber ocurrido esa idea. Tuvo que haber tenido la valencia y el coraje para llevarlo a cabo. Una idea que nunca antes existió. Eso es creatividad. Y eso nos enseña el arte. Y no solo eso, sino que también nos enseña a tener una mirada crítica de la sociedad. Y a hacer un proyecto y llevarlo a cabo para cambiarlo. Entonces, el arte es importante para el futuro. El problema de que no se ve arte en las escuelas no es solo un problema para mí, sino que es un problema para el futuro de todos nosotros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.